¿Qué tal? Bienvenidas a mi canal. Bueno, pues este video es una contestación para Cookie Mix 67, que es Madely, y para Mexicana 1981, que es mi amiga Claudia. Ellas dos, bueno, la que inició es... bueno, no sé si sea ella la que inició este... Madely inició como un tag de los... de la obsesión de los glosses. Este... me parece que sí ella lo empezó. Y bueno, pues de ahí le siguió Claudia, y este... y yo quiero hacer mi respuesta. No son muchos los que tengo, pero... pero bueno, más para enseñarles los que me han gustado más, y bueno, en general los que tengo. Vamos a empezar rápidamente por este. Este es de... yo ya lo había enseñado hace mucho. Este es de Profusion. Profusion. Y este es el Lip Shine. Este nada más es un brillo, no da color. Nada más es un brillo, y huele... huele como mentolado, huele muy rico. Y no es muy, muy pegajoso, pero sí tiene consistencia. Bueno, el que sigue es este, de Lip Licious. Es de Bad and Body Works. Este es un... huele a vainilla. Tiene aquí como... como un tazoncito con vainilla. Huele muy rico, es muy, muy consistente, pero no es pegajoso. Este es un brillito... es un gloss con brillitos dorados, muy bonitos. Por ahí se ven. Y huele riquísimo, riquísimo. Este me encanta. Este, de hecho, yo lo traigo siempre en la bolsa. También tengo estos de Adara, de Adara Paris. Estos tres. No son mis favoritos, pero están bonitos los colores. Sobre todo este, que uso más. Y el claro que... este para mezclar con otras cosas. Este no me gusta mucho. Y tiene mucho brillito. También tiene mucho brillito. Como doradito. Como reflejos doraditos. Ok, esos tres. Luego, este de MAC, que es el de la colección de Hello Kitty. Y este es el Nice to Be Nice. No, tampoco no me gusta. No es mi favorito. Es muy chicloso. El color, pues, tiene... es como un gloss naranja, pero tiene destellitos en dorados, morados, azules, como reflejos de muchos colores. Pero no es mi favorito. De hecho, casi no lo he usado. Está muy, muy nuevo. Tengo uno viejísimo que me dio una vez mi abuelita de intercambio de... yo le di un labial de NYX. Ella me dio este. Este es de abón. Es un gloss de abón, pero ya es... este es de Estados Unidos. Y se llama Perfectly Portable Gloss. Me disculpen mi Spanglish, ¿eh? Y no tengo ni el tono. Pero es un morado muy, muy intenso, muy bonito. O sea, sí está interesante, pues, pero ya está viejón. Y huele todavía rico. Huele rico. Está muy... está muy intenso este morado. Muy padre. Este lo uso de vez en cuando para algo muy, muy fuerte. Cuando quieras hacer los labios muy fuertes. Este de él es el Super Glossy Live Shine con protector solar 15. Es un gloss. Y este es el Honeydew. Este es brillito nada más. Es como el primero de Profusion. Estos son nada más gloss. Y me gusta mucho porque huelen bien rico. Y aparte duran bastante tiempo estos. Huele muy rico como a chicle con algo frutal. Huele muy rico. Estos que también ya enseñó Claudia. Este son los de Bisú. Yo tengo el de cereza. El de uva. El de fresa. Y el de sandía. Todos muy ricos. Este... Duran mucho también. Muy consistentes. Me gustan mucho. Mucho, mucho. Este... Aparte no huelen... no huelen así fuerte como... O sea, su sabor, pues, cereza huele rico. No es un olor que te disguste. Como que muy empalagoso, no. Es... Tengo también estos de Bisú. Que son estos de Lip Gloss con color. Es el número 6. Es este. Se los voy a probar. Estos me gustan, pero... El olor un poquito... Le pienso. Pero sí huelen... O sea, huelen bien. Este es el número 6. El 6. Es como un rosita. Y este es el número 4. Que es un rosita un poquito más pálido. Pero igual en la gama de los rosas. Es ese. También duran bastante tiempo en puestos. Y... El olor yo soy... No me crean mucho. Pero ellos son muy... Muy... Muy este... Sensible para los olores. Así que soy sangrona, pues, con los olores. Tengo estos de Maybelline. Que... Ya no sé si le queden así mucho. Pero son estos 5. Del... De los Liquid Damens. Tengo este que es el... Pure... Blah, blah, blah. Pure Damens. Es un gloss transparente con mucho brillo. Como en plateado. Este de... Que se llama... Caramel Cream. Que es como un cafecito, pero es más brillito. Esto los uso mucho. Este ya casi no tiene. Tiene poquito. Este es Baby Pink. Que es puro gloss. Y huele muy rico también. El Precious Lilac. Este está muy bonito porque es un lila muy padre. Y... Este... Strawberry Carex. Es como un... Como un tono rosadito con café. Muy rico. Tengo este de Elf. También. Que es el... Hyper Shine Gloss. Que ya también le queda poquito. Es como... Reflejito iridescente. Muy padre. Tengo este de... Denix. Que también... Este ya está a punto de acabarse. Este ya está muy viejito. Este es el color beige. Y estos huelen riquísimos. Riquísimos. Si tienes como conseguirlos. Te lo recomiendo bastante. Eh... Me estoy saliendo del foco. Eh... Tengo este... O también este de... Del Liquid Damens. Es el Ruby Star. Este es como un rojo... Tinto intenso. Muy bonito. Este de... Hip. Que es el... Número... No sé. El... 382. Que es como un... Tono rojizo... Tinto. Un poco chicloso. Pero... Está bonito el color. Ah... Este el de MAC. Que... El Dazzle Glass. Que la verdad es que no... No lo he usado del todo. Bien chicloso. Es un color precioso. Eso sí. O sea... Unos reflejos. Ahí pueden ver los reflejos tan preciosos. Pero... Uy... Está muy muy pesado el gloss. Ok chica. Les platico que... El otro día fui... A... A tiendas de cosméticos. Y me encontré con estos nuevos. Que son de Jordana. Son de la marca Jordana. Yo me acuerdo que Jordana yo compraba hace mucho, mucho tiempo. Este... Me encantaba... Las sombras y todo. Y... Y de hecho tengo una sombra negra que uso bastante. De la marca Jordana. Y... Este se llama... Easy Shine. Se puede enfocar. Y se llama... Mango Delight. Ok. Les platico. Estos son... Como bálsamos en barra. Eh... Traen un... Ligeramente un poco de color. Del color que... Que se ve. Pero es mucho más brillo. O sea... Es como un bálsamo con brillo. Es como un chapstick y un labial al mismo tiempo. Y se llama Mango Delight. Porque huele a mango. Huele muy rico a mango. Un poquito empalagocito. Pero huele a mango muy rico. Y cada de estos... Cada uno que tiene el nombre. Ahorita les voy a enseñar. Tengo otro. Este... Huele a lo que... A lo que... De lo que dice. Por ejemplo este rosita. Se llama Pink Lemonade. Ahí está. Pink Lemonade. Y huele a limón ligeramente. Este también es un bálsamo. Es el que traigo ahorita de hecho. Son bien humectantes. Y esto es lo nuevo de la línea de Jordana.